En septiembre de 2016, muchos de los que estamos ligados al mundo de la tecnología y las finanzas, escuchamos con emoción decir que la regulación de las llamadas empresas fintech estaba casi lista. No pasó nada y hasta marzo de este año escuchamos decir que ahora sí la llamada ley fintech se iba a presentar en el Congreso. Lamentablemente, ahora nos enteramos que lo más seguro es que será hasta septiembre cuando se presente la iniciativa de ley para regular al sector. Sin embargo, en el mundo las empresas fintech siguen floreciendo y algunos servicios como las criptomonedas o también mal llamadas bitcoins urgen de una regulación que dé certeza y confianza a los usuarios y autoridades, pues el reciente ataque de ransomware WannaCry nos demostró que mal supervisadas y sin claridad regulatoria, las criptomonedas pueden ser una estupenda herramienta para el crimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!